De tanto llevar del bulto yo armé mi selección Con parceros de mi pueblo del parche muy director Empezamos a la lata, descomplicados y a lo bien Haciendo varias vuelticas, muy ligero progresé Pero un día un fariseo de ganso ciego nos enredó Nos montó varios videos y a la cana nos llevó En la finca estuve tres años, todo el combo se cayó Le pagamos a unos tiras y callaron al faltón No me gusta botar caspa, hoy ya tengo un buen patrón Que me surte de cameño y que fue mi solución Tengo carro, apartamento, a mi cucha un caserón A los parcer les ayudo con cuajitos de millón No me gustan los bisángeles ni tampoco patrasear Entro pelvo y de frente, nunca me dejo billar No le jago a los torcidos, soy derecho no soy truán Quiero mucho a mi pueblito, aunque viva en la ciudad No me gusta botar caspa, hoy ya tengo un buen patrón Que me surte de cameño y que fue mi solución Tengo carro, apartamento, a mi cucha un caserón A los parcer les ayudo con cuajitos de millón Sigo siendo buena pinta, no me gusta banderear Malas hembras soy el chacho, gasto lucas soy bacán Y si en una vuelta trinca me llegaran a cascar Con canciones y aguardiente que me lleven a enterrar Malas hembras Gracias por ver el video Gracias por ver el video